hola gente de youtube aquí ángel black con un nuevo vídeo gente seguiremos en no sé qué parte de very little nightmares las aventuras del chiquito con capucha amarilla capucha es el chalequito que tiene la capucha es el cosito amarillo que tiene sobre la cabeza porque no sé en qué otros idiomas se puede malinterpretar pero es mejor dar por hecho a qué me refiero antes de embarrarla pero bueno gente en el capítulo anterior quedamos sobre creo que una habitación sí porque yo me pasé al hombre que movía cosas como desde lo de smen así aquí quedé yo pero éste no se había caído al piso entonces ahora vamos a ver qué sucede acá a ver de que me puedo ir me puedo ir porque sólo es un pasillo vámonos ok me fui y me fui ok acá hay muchos platos cosas aquí me escondí pero de qué de qué me debo de esconder no me deja ir ah ya ya me dejó ir no me dejaba ir por alguna razón no me dejaba ir ay qué sé si se me cae se me cae se cae ay chingo qué es esto ok es un candado que no puedo abrir porque no tengo llave entonces me toca que ver por qué me puedo esconder acá de qué me tengo que esconder sí porque ahí me estoy escondiendo de alguien no sé de quién ok por acá puedo subir ok acá ahí veo acá algo ok a dónde voy a dónde me llegará ok 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 por acá puedo caminar qué hago acá qué pasó achi qué chingada a ver voy a hacer esto y voy a caer acá a ver qué sucede chinga me quería ir me quería ir no puedo no puedo hacer nada bien con este hombre que y más que o esto no está detetando mis mis pulgares o no sé qué pasó ok corre 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 para acá para acá para acá corre 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 a ver debe algo debe haber algo por acá que yo no estoy viendo ok ok ya vi la llave ya vi la llave ¿puedo agarrar? sí ahora a ver qué hago ok el día debe estar en debe estar en en otro lado entonces esperemos si salgo acá si salgo acá me escondo en una lavadora vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá le dio me morí bueno me morí bueno me morí bueno ok acá estoy escóndete ahí escóndete ahí pendeja casi me ve casi me ve ok en qué lado estoy colocando la ropa ok cuando vaya ya acá voy a ir cambiando cosito por cosito por cosito vente pa' acá de una me le fui de una ok así voy y me voy y me fui no hubo mirada atrás nada me fui yendo de una ok acá qué bueno acá me puedo ir más fácilmente porque no veo nada no puede ser ahora qué hago ah ya ya vi 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 todavía puedo tocar no todavía no puedo tocar ok esto no tiene sentido ok vamos a tocar otra vez voy a tocar otra vez da lo mismo a ver no no veo bien qué se puede hacer a no ser que algo acá joda a ver cómo le hago esto porque la primordial listo ya vi ya vi ya vi que le estaba bajando ok acá si le hago esto ya no hay nada tumbé algo tumbé algo ¿a dónde voy pendeja? a ver acá no hay nada que pueda agarrar ¿no? ya vi dónde voy por aquí pero pero espérate espérate güey ok ok no puedo acomodar nada ahora ¿qué tengo que hacer? si estoy ok empujo esto hasta la vista baby ¿y tengo que bajar a volver a tumbarlo o qué? porque esto no tiene sentido espere esto ya esto alombró y si hago esto no me está haciendo nada no tiene sentido esto veate ah no 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 lo puedo abrir no lo puedo abrir hija su chingada madre no no digas que como que lo tengo que empujar o qué a ver pendejo ven acá ok empujo 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 en serio me toca ir empujando empujando hasta que por fin llegues llegues allá así no se puede hermano así no se puede así no se puede totalmente sí hasta ahí llegué vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a prender esto ok voy a hacer esto y voy a empujar un poquito más para allá porque porque necesito pasar necesito pasar ok acá este ok creo que ahí ya puedo pasar sí ahí ya puedo pasar ya no me muero vente para acá pendejo algo me picó algo me picó feo hijo de la chingada ok ok qué hago ahí entonces ok y quedando con eso ok patente destornillador ese destornillador hace rato los ok si le doy acá ok 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 acá esto es un juego totalmente extraño y de mucha un poco de lógica ¿por qué lo devolvió? ¿cuál fue el chiste de que lo devolviera? ¿cuál fue ese chiste de que me lo lo devolviera? ok acá hay hay otra válvula ok entonces esto es para esta esta para la otra y esta para la correcta si mi cálculo no falla epa tomé en cuenta cada cuánto volteé las cosas entonces agárrate que vamos a irnos vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga epa hágale ok 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 eso no lo vi venir eso no lo vi venir no creí que ese pendejo iba a aparecer de ahí de momento otro entonces ¿qué hago? ¿qué hago ahí? ok 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 antes de nada ¿en dónde? ¿en qué lugar? voy a cambiarla de lado tengo una idea no a ver listo voy a abrir esto y creo que este vapor le cae al monstruo si al monstruo lo puedo quitar de mi vista un momentico agárrate venga chinga su madre chinga su madre chinga su madre chinga su madre no porque wey la estrategia estaba bien este monito pendejo que no se quiere no se quiere ayudar ok esta para la otra y esta para la correcta ok ok hagamos esto ok corre 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 pendejo corre 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 hágale hágale hui hui ay no mames no mames culero culero ah bueno caí de lo más lindo de lo más lindo y la otra pendeja se me estaba viendo por allá arriba y sigo pegándole al berraco micrófono ok estoy acá abajo sin nada ok voy y por acá no queda de otra a ver donde carajos estoy estoy en una sala de juegos esto es como para un bebé que saque de ahí puedo seguir sacando cosas ok saqué a alguien que no debería a ver a ver ok acá está este mono esto no me gustó fue nada que hiciera olla la música no me ayuda ni siquiera a relajarme totalmente estoy dando espérate creo que ya vi algo acabo de ver algo vente para acá prendo acá ok al menos ya hay luz y con esto bajo ok pero sigue sin gustarme eso que haga ruido a ver acá está esto no nada no me puedo subir ahí no hay nada que pueda hacer a menos que comience a a funcionar que quiso no mames hasta ahí llegó el teléfono que más puedo hacer acá no tiene sentido el oso a ver que más puedo hacer ya hay todos los y todo estoy haciendo mucha bulla demasiada bulla ok llegó llegó a la estación el tren eso sí puedo empujar esto ok 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 que hago que hago totalmente que hago totalmente acá porque no veo una forma de de poder irme a no ser que donde está el veracotren ok voy a aquí no muy antes ahí lo necesito epa ahí puedo subir epa estoy tirando todo de diestra y siniestra pero ok si me bajo ah libero ahí está el otro entonces ya me puedo ir porque estoy abriendo esto esos dos pendejos están saltando ahí en esa cama y me da miedo páquete ok en serio tiene hay una forma que yo también me suda la cama no no hay solo un hueco para que ellos puedan saltar en la barraca cama ok sué puedo pasar por acá no puedo por acá hay una rejilla a no ser que es esto genial la mejor pendejada de mi de mi vida sin querer paré la grabación del celular porque yo tengo juego en el celular eso es el chiste yo lo juego en celular y sin querer por hacerlo de arriba sin querer lo quite y bailas ahora tengo que calcular más ok ¿cómo llegó ese gnomo? debe haber una forma ese gnomo está alumbrado por algo por alguna razón a ver acá no entiendo nada totalmente pero por acá hay otra puerta por acá hay una puerta ok voy a ver qué hay por esta puerta ahí está la puerta del baño ok por acá no por acá yo no pasé por acá no pasé yo por acá yo no yo no llegué a pasar este lugar no no es el mismo baño que yo ahora detuve tan raro ese baño yo no estuve entonces no tengo nada que ver ahí vamos ay me dio alergia me dio alergia me dio alergia feo ok lo puedo subir a algún lado hermano me estoy encontrando más gnomos su chingada madre ok un globo ¿para qué quiero yo un globo? ¿cuál es el ánimo mío de encontrar el berraco globo? pero lo vamos a descubrir ok si salto ahora desde una distancia ya son ¿cuántos ya van? ya son un montón ahí saltando espérate 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 a ver si se lo doy a ese gnomo no lo puedo volver agarrando uy ¿cuál es la afición de que estos gnomo estén saltando en esa berraca cama? ok vamos otra vez a este baño debe haber algo que no estoy viendo no esta cosa está no 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 hay nada ahí ahora encuentré nuevas formas de chingarme espérate ese no lo vi si me puedo trepar aquí si me puedo trepar aquí nos vamos a la verga nos vamos a la verga nos vamos a la verga este alumbra ok no ese no va de cabeza para nada puede ir de cabeza ok tú tú estás de cabeza tú no sé si estás de cabeza o no la verdad ese no sé cómo va ese me dejó la duda a ver si dejo como estos de acá arriba será que el de acá abajo me dejará moverlo ok vamos a ver si me deja el de acá abajo moverlo no sigue sin dejármelos mover ok qué pasa con eso ok acá liberé algo no 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 a ver piensa ángel piensa tiraste algo por ahí y no creo que nada de esto haya sido en vano algo debes haber movido que no me deja que no me deja ah no espera este este está de cabeza no me digas que tengo que poner esos de cabeza acabe de ver que ese que no se mueve está de cabeza imagínate que no tenía que como al derecho sino poner todos esos chingados al revés me mami de tiempo me mami de tiempo a ver pongámoslos de cabeza de cabeza de cabeza de cabeza tú de cualquier lado no te puedes ver igual de cabeza pero lo puedes lo puedes hacer y lo haces vete para acá no la voy a embarrar otra vez no la voy a embarrar otra vez no la voy a embarrar otra vez porque ya la embarré ahora la embarré bueno vente para acá pendejo pendejo pendeja ni me acuerdo de qué es bueno tampoco sé de qué es a ver así era en cabeza no mames we ya ya son como diez diez gnomos o algo así no para ya no quiero salir a ver uno dos tres dos cuatro cuántos seis gnomos ahí saltando en esa barraca según yo hay seis según yo y todos estos pendejos que me sirven para yo salir de qué me sirven de qué me van a servir si no puedo irme a ver acá qué acá liberé todo todo lo que se tenía que liberar se liberó ahí están estos de paz y amor espérate esa ya es la del agua no puede ser ay dios mío me quiero cortar un huevo me quiero cortar un huevo perdón otra vez sin querer en el mismo pedazón de la pared se paró porque como queda tan cerca a donde yo tengo el botón de pausar se pausó me quiero cortar un huevo la verdad me quiero cortar el huevo huevo de dónde no sé pero un huevo a ver yo prendí un agua y según mis cálculos acá se tuvo que llenar algo porque yo moví algo por ahí ok inunde esto qué hay por acá otro gnomo cómo agarro ese gnomo ahora ese es el dilema cómo agarro ese gnomo a no ser que ok utilizó mi cabeza ahora hay como siete gnomos ahí saltando hijos de su chingada madre acá hay un hueco acá hay un hueco acá hay un hueco 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 ok ok acá se baja por acá hay algo ¿podré salir? no imagínate otra caja taran taran dos cuatro seis siete así eran siete esos chingados son siete ok entonces devolvámonos ya conseguí todo lo que quería no porque tengo que salir de la habitación primero tengo que se me olvida que tengo que subir una pared ok por acá por acá vámonos por acá ok por acá ¿tengo que coger el globo? no por acá hay una rejilla acabo de ver la rejilla pero bueno gentecilla hasta aquí dejamos el capítulo de hoy que está de la chingadera que me denoga mucho que se me haya salido tres veces no fue una no fue en dos fueron tres del juego me cortó pedacitos ahí pero no fueron tan importantes no fue tan peligroso que me jodiera tanto tanto no pero bueno gente pero bueno gente espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo soy ángel black y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.